Es una vitrina al mundo, tenemos grandes invitados internacionales, es una sorpresa para la ciudad quienes vienen, pero si, vienen por lo menos de Nueva York, vienen de Ibiza, vienen de Australia, vienen de Argentina. Igualmente algunos agentes nacionales que nos han ayudado y nos han colaborado mucho a nuestra gremiación. Nuestro alcalde Alfonso Erzadas junto con nuestro presidente icónico Camilo Espina, le han apostado la retribución económica en nuestra ciudad. Y tenemos Expo Bar el 3 de diciembre y no te lo puedes perder, es en la Plaza Oleta Pinilla, nuestro centro histórico de la ciudad se está reactivando con mucho color, con mucho sonido y con muchas experiencias significativas. Así que empresarios, comerciantes, cualquier persona que tenga la intención hoy de ver la actividad económica como una actividad de movimiento, dinámica, un sector que se fue el primero en cerrar y es el último en abril como el sector nocturno, hoy está aquí diciendo estamos listos para reactivar la economía, no solo local sino regional, y con vista a lo nacional con todas las estrategias Pobar. Y hay que cuidarse, traer su carnet de vacunación, tener las dos dosis completas y por supuesto ser muy responsable en lo que vamos a hacer. Hay una muestra de empresarios de la noche, tenemos el show de bartender, el show de meseros, la guerra de DJs, tenemos car audio, moteros, etc. Es toda una experiencia a partir de las 6 de la tarde, Plaza Oleta Pinilla, Distrito de Banca Bermeja se reactiva con el sector nocturno 24 horas.